Un día de noches venió por la autopista el cantante Andrés. Cuando llegó, amaneció dos mensajes que se reciban a Chauce y Maco. ¡Hola, tíos! ¿Qué hacer? ¿Qué quieres tomar? Yo un whisky. Yo un mojito. Machando un whisky, yo un mojito. Métame un litro de Coca-Cola. Cuando Sara le dio a Andrés un litro de Coca-Cola, se le fue de escape a cantar. ¡Uh! ¡Borina! Marcos y Chorce se empijoló. Marchó por la autopista caminando. De Rapiconté y pilló en una luminaria. ¡Todavía no, sol! ¡Que hay una luz! Una zagalastra que se reciba a María, también iba caminando por la autopista de la ciudad. Cuando pilló a Marcos y a Chorce, se tornó un extraño animal. Clamaba un nensis. Marchó el volarciendo y salvó a Chorce y Marcos. ¡Merci! ¿Te ha pasado? ¡No es tal cosa! ¡Sólo una gambiadeta per el aire! ¡Ja, ja, ja, ja! Marcos, Chorce y María se falló en amigos. Chorce se enamoró de María y a Marcos le ferragó el sal a camarera de la discoteca. Rodilla siguió en marchón a través de la discoteca. Marcos le dijo a Chorce, ¡Tío, cada vez me choca más Sara! Y Marcos le pidió salir a Sara. ¡Sara, ¿quieres salir con yo? ¡No! Entre mis tanto, Chorce y era pensando cómo enamorar a María. Tío, no se me ocurren cosas para enamorar a María. A yo ya me han dicho que no. Y María cuenta que te dirá lo mismo. Tien lo perseguida. Siente, ¿y si quisamos estar a las fías y los niños hacerla? En la vida te voy a decir que no a Iso. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!